¿Cómo están ustedes amigos de CalTV? Desde el Colegio de Abogados de Lima y la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica les saluda Eda Karen Céspedes Babilón Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica Como siempre avanzamos en los temas jurídicos para conocimiento de los abogados y en este día tenemos el tema de la era digital y dentro del tema de la era digital vamos a hablar de la gobernanza en Internet para eso tenemos un invitado especial que es el Dr. Miguel Morachimo Rodríguez Dr. Morachimo, muy buenos días ¿Qué tal Karen? Un gusto estar contigo y con todos los amigos y amigas que nos miran a través de CalTV Bueno, el Dr. Morachimo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú Máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad Stanford, California y actualmente Director de Hiperderecho Quiero resaltar realmente la dirección que cumple el Dr. Morachimo en Hiperderecho y quiero comenzar por algo que quizás rompiendo esquemas no voy a dejar pasar y es la importancia que en esta trayectoria de la era digital tiene para mí Hiperderecho ¿Qué es Hiperderecho? Hiperderecho es una asociación civil sin fines de lucro peruana dedicada a entender y defender los derechos humanos de los peruanos en entornos digitales derechos como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información pública en general todos esos elementos habilitadores que permiten que nosotros los peruanos y las peruanas les saquemos el máximo provecho a la tecnología para fines personales, para fines profesionales, para fines cívicos nosotros como ONG estudiamos este contexto y defendemos estos derechos frente a amenazas públicas del Estado o amenazas privadas de empresas Una labor que realmente va con la abanderada la bandera que yo sigo que es la concientización digital y hacer conocer a la sociedad la importancia del buen uso de las herramientas digitales Doctor Morachimo, en ese sentido Internet juega un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad y hablamos de la gobernanza de Internet que es el tema de hoy ¿Me puede decir qué significa la gobernanza en Internet? Sí, normalmente quizás hemos escuchado la frase gobernanza de Internet y nos ha llamado un poco la atención y a veces se repite mucho pero en buena cuenta gobernanza de Internet es un concepto que inventó Naciones Unidas hace ya un poco más de 10 años para describir cómo deberían de tomarse decisiones o cómo deberían generarse espacios dentro de los cuales se discuta el futuro de Internet Internet no tiene un solo dueño a diferencia de Coca-Cola o a diferencia de, no sé, McDonald's tiene un solo dueño sino que Internet, por más de que existan empresas muy grandes en Internet como Facebook, Google o Apple realmente Internet es el conjunto de todos nosotros pueden ser empresas grandes, pueden ser empresas pequeñas pueden ser de repente un grupo, un laboratorio de investigación en una universidad que está a cargo de una parte central de Internet pero importante hay empresas públicas y hay empresas privadas y estamos también los usuarios entonces lo que Naciones Unidas dijo es en función de un acuerdo que tomó con múltiples partes interesadas si nosotros vamos a continuar decidiendo cómo va a cambiar Internet por ejemplo, si es que va a ser obligatorio o no que nos identifiquemos para navegar si es que los nombres de dominio como el .com o el .org deberían costar o no costar si nosotros vamos a tomar ese tipo de decisiones no debería tomarlas solamente una persona o una empresa o las pocas empresas que tienen acceso sino un conjunto de personas un conjunto de personas e instituciones que representen y eso es lo clave en la gobernanza de Internet no se puede hablar de un espacio de gobernanza de Internet si no están representados el gobierno si no están representadas las empresas si no está representada la sociedad civil las organizaciones sin fines de lucro si no está representada la academia es decir, las universidades, institutos y si no está representada lo que se denomina la comunidad técnica que es decir, las personas que se oyen dos asociaciones se agrupan para desarrollar estándares como el estándar HTTP, el IETF por ejemplo es parte de la comunidad técnica es el grupo de ingenieros y programadores que se encargan de mantener algunos de los protocolos que hacen posible Internet es este concurso de actores lo que se denomina un arreglo de gobernanza de Internet y eso está materializado en diversas maneras y una cosa interesante que todo el mundo nosotros abogados nos preguntaríamos ¿para qué sirve? así es, pero ahí déjeme acotarle bien es cierto que usted está hablando de todo un conjunto de personas sociedades, sociedad civil, empresas, gobierno todo eso es Estado, todo eso es Estado porque el Estado somos todos y para decirle, usted ha dicho algo muy importante Internet no es una sola persona y sin embargo hablamos de Internet como si fuera singular y no es singular o como si fuera extranjero o como si fuera, así es cuando realmente hay muchos programas en Internet es cierto, y el principio de la gobernanza de Internet tú lo has identificado bien está inspirado en la democracia en cómo tendrían que funcionar nuestros Estados en esa idea de participación abierta que inspira nuestros modelos democráticos y que hoy está reflejado también en Internet simplemente para asegurarse de que esos principios se mantengan y ahí va mi pregunta entonces, gobernanza de Internet ¿cuál es la diferencia de gobierno? que en gobierno habría una verticalidad en gobierno hay un presidente hay un primer ministro o un gerente general en cambio esto es horizontal esto es horizontal no hay una persona si hoy por ejemplo quisiéramos cambiar Internet algo crítico en Internet no hay una sola persona que pueda apretar un botón que pueda hacer eso entonces el reconocimiento a esta redistribución del poder es que se ha creado el concepto gobernanza porque se entiende que es un gobierno que tiene que ser ejercido en conjunto pero siendo un gobierno que tiene que ser ejercido en conjunto ¿tendría que regularse Internet? Internet ya está regulada o sea, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿a qué le llamamos quizás regulación de Internet? esa es la diferencia eso es lo que quisiera que nos explique un poquito porque hace muchos años atrás donde hemos iniciado toda esta carrera de la era digital del edincio informático todos decían no, Internet no hay que regularlo sin embargo con el correr de los años uno se está dando cuenta que hay que regularlo pero manteniendo la libertad de Internet o sea, lo primero que tendríamos que entender es que todo está regulado si yo hoy invento una máquina del tiempo y te cobro por viajar en el tiempo y accidentalmente mueres he cometido un delito he cometido un homicidio o sea, ¿está regulada la máquina del tiempo? sí, no, no importa porque el código penal aplica entonces el código penal el código civil el código tributario la legislación de la era todo aplica a los fenómenos que suceden en Internet o sea, en un primer nivel ya está regulado mucho de lo que pasa en Internet quizás lo que no hay son leyes especiales para Internet no existe la ley por ejemplo del cibernauta no existe un código penal digital pese a que hay una ley de delitos informáticos ¿pero es necesario llenarnos de tantas leyes? yo creo que por partes es innecesario por ejemplo el ejemplo penal es claro porque en penal se aplica el principio de legalidad entonces si existen nuevas formas de delitos que solamente suceden a través de Internet es necesario que haya una ley al respecto al respecto quiero decirle entonces entramos en el tema de los delitos informáticos y bien nosotros ya hemos firmado el convenio de Budapest ya tenemos una ley de delitos informáticos revisando toda lo que es la legislación de la era digital yo considero personalmente que hay muchas leyes porque ya el homicidio es el homicidio es homicidio sea en físico porque todo lo que sucede en físico sucede en la parte o si contratas un sicario por Whatsapp da lo mismo da lo mismo no habría no habría mayor regulación que no sea incluir la palabra no es que realmente ahí hay que habría que diferenciar delitos informáticos delitos cometidos por medio de la tecnología estafa todo ese tipo de cosas que se cometen en la tecnología son delitos comunes y corrientes cuando la gente habla de regular delitos informáticos en un sentido propio y si tú lees la convención de Budapest a eso se refiere son delitos para hablar en términos que nos entienden nuestros agremiados cuyo objeto jurídico protegido es decir lo que se afecta lo que se perjudica probablemente son intangibles por ejemplo la seguridad de un servidor o por ejemplo te roban algo no tangible te roban información te roban datos te roban o cometen algún delito especial que solamente se puede cometer en el marco de la tecnología entonces es una particularidad un universo muy pequeño de delitos además no son más de 10 que se han identificado en todo el mundo que son delitos informáticos propiamente dichos pero los ejemplos que hemos estado conversando yo no los calificaría de delitos informáticos yo los calificaría de delitos comunes que se cometen a través de la tecnología bueno estamos de acuerdo en ese sentido y yo también pienso mucha regulación no sino realmente es un estrato pequeño al respecto de lo que se utilizan las tecnologías que mal se utilizan las tecnologías y hemos hablado y solo para complementar la otra parte porque mucha gente podría pensar que estamos a favor de toda la regulación de internet hemos hablado del caso especial del derecho penal en donde aplica el principio de legalidad y es necesario que haya esta regulación pero pensemos por ejemplo como funciona el mercado tecnológico y como todos los días surgen nuevas ideas surgen nuevas cosas sería demasiado pensar que tiene que porque una idea nueva tiene una ley especial y hoy en día yo converso con mucha gente que ha estudiado derecho y que no ha estudiado derecho que piensa que como algo es nuevo algo y no tiene su ley especial que diga ley del conductor de Uber o ley del repartidor de delivery entonces es ilegal no hay marco jurídico y piensan que es ilegal cuando realmente lo que estamos olvidándonos es que el principio general de nuestro estado es que todo aquello que no está prohibido por la ley es legal y es más bien al revés solo aquello que está prohibido por ley es ilegal si completamente de acuerdo muy interesante ahora regresando al tema de la gobernanza de internet que estamos haciendo en este país yo sé de que hiper derecho está ocupándose mucho de lo que es gobernanza de internet tenemos mesas de debate tenemos foros que tiene que hacer el ciudadano para participar en estos temas de gobernanza de internet necesita conocer de tecnología puede alguien ir normalmente siempre me invitan en ITF en foros de gobernanza de internet a nivel internacional ¿por qué nuestro país no avanza en eso? ¿o ha avanzado? yo creo que ha avanzado lentamente pero ha avanzado el gobernanza de internet no es una marca privada no es un ciclo de eventos que solamente puede hacer alguien es un principio y ese principio se refleja en diversas maneras en el pasado hemos coincidido por ejemplo en las sesiones de la comisión para el desarrollo de la sociedad de información que tenían estaba inspirada también en un modelo de gobernanza de internet porque iba el colegio de abogados iba la sociedad civil iban diversos representantes del estado y la empresa y así existen muchos otros foros en donde se intenta abarcar algo de estos principios en el congreso que terminó hubo varios debates legislativos en donde también se intentó vincular a diversas partes interesadas en propósito de la ley de ciberdefensa de ciberseguridad entonces yo creo que en nuestro país poquito a poquito estamos avanzando sobre ese camino y acá tengo que mencionarlo el acuerdo nacional en su política 35 cuando habla de cómo deberían de tomarse decisiones que afecten las tecnologías de información y las comunicaciones hace mención a este modelo de múltiples partes interesadas como un requisito esencial para llegar a un buen acuerdo entonces nuestro país al menos en términos formales y también de la práctica está avanzando de a pocos tú has mencionado que existe un foro global de gobernanza de internet que este año fue en Berlín el mes pasado me parece yo estuve ahí fue inaugurado por la canciller de Alemania por ejemplo y se hace todos los años en todo el mundo existe un foro latinoamericano que este año fue en La Paz que también hiperdecho estuvo participando que aglobera a toda la comunidad latinoamericana y también existe un foro nacional que este año fue a inicios de diciembre y que también en un formato mucho más pequeño busca juntar a toda la comunidad los requisitos del foro es que sea gratis que lo organicen más de una persona no lo organiza solo hiperderecho no lo organiza solo la PCM no lo organiza solo una empresa un conjunto entre todos tomamos decisiones de qué temas se tratan a qué hora se hace dónde se hace y en el Perú existe en el Perú existe ha sucedido el 5 de diciembre último y además es gratis asistir y este año por ejemplo tuvimos una sesión previa especialmente diseñada para jóvenes que quieren aprender más del tema que fue un día anterior si nuestros amigos quieren conocer un poco más quieren ver los videos pueden ir a gobernanzadeinternet.pe de internet no del internet sino de internet ahora terminamos con esa invitación que yo le voy a pedir que lo haga en cámara pero cómo se entera el abogado el agremiado el abogado de a pie el colegio de abogados está en este camino de conocer un poco más de la era digital y esta es la misión de este CalTV de la dirección que yo lidero cómo el abogado de a pie se puede interesar puede ir solo o tiene que pertenecer a un grupo cómo puede hacer la participación es completamente libre no tiene que pagar nada no, nada y al mismo tiempo no tiene que ir representando a nadie que era algo a lo que quería llegar una de las garantías del foro es que no se toman acuerdos saliendo de ahí no vas a firmar nada tu nombre no va a aparecer como que has apoyado esta idea o esta otra porque eso a menudo es una barrera para la participación nosotros podemos trabajar en empresas en estudios en notarías y de repente yo no quiero vincular a mi trabajo en este interés académico en este interés o como usuario pero lo quiero para conocimiento propio para ir avanzando una de las garantías del foro es que el resultado es el proceso el resultado del foro un foro exitoso es que nos conozcamos el resultado es que conozcamos las ideas del otro que entendamos cómo el otro piensa si está más arriba o más abajo de nosotros que se ventilen estas discusiones estas ideas no importa la edad sin importar la edad el nivel educativo la preparación ojalá en un futuro podamos tener los recursos para hacer el foro en provincias ojalá lo podamos hacer con traducción simultánea a otras lenguas esos son todos desafíos que tenemos en la construcción de esta comunidad que es difícil porque como nadie gana nada en el foro los incentivos nadie quiere hacer nada por nadie los incentivos para hacerlo son un poco mixtos bueno me lo va me lo va a decir usted a mí bueno hay mucho que hablar mis queridos agremiados y el público en general mucho que hablar sobre la gobernanza de internet esto solamente es un inicio y yo quiero terminar invitando al doctor Miguel Morachimo Rodríguez a que haga uso de la palabra para invitar al próximo foro como el abogado de a pie se puede matricular en esto y cuál es el link de repente lo pasamos debajo de este video pero por favor una invitación sus palabras finales gracias amigas amigas ha sido un gusto compartir unos minutos con ustedes si ustedes están interesados en los problemas públicos de internet los invito a que desde cada uno en sus oficinas o espacios académicos se involucren en eso no necesitan llevar ningún diplomado ni curso realmente nuestra curiosidad y nuestra capacidad de análisis jurídico es todo lo que se necesita para adentrarse en este mundo los invito si quieren continuar siendo parte de la comunidad de gobernanza de internet en Perú los invito a que visiten gobernanzadeinternet.pe donde pueden ver todos los videos del foro que acaba de pasar este año y de los foros anteriores de años anteriores ahí también hay un enlace para participar en una lista de correo y también los enlaces a las redes sociales desde las cuales pueden continuar el trabajo el próximo foro será el próximo año no sabemos cuándo probablemente luego de julio pero como siempre tanto desde el foro de gobernanza de internet como desde Hiperderecho en hiperderecho.org nosotros todos los meses hacemos eventos gratuitos educativos de discusión de debate y ahí tenemos un montón de contenido que podríamos compartir con ustedes todo lo que hacemos como organizaciones de fines de lucro es gratuito para la comunidad y lo que más necesitamos sea en nuestra comunidad de gremiados es que no es que tanto haya abogados especialistas de tecnología sino que tengamos abogados de familia abogados de derecho registral abogados de derecho corporativo que sepan de tecnología que sea una capa más de comprensión así como todos sabemos un poquito de constitucional un poquito de laboral todos tenemos que saber un poquito de tecnología y convertirnos nosotros en los primeros especialistas del Perú en laboral y tecnología en familia y tecnología hoy en día no tenemos esos especialistas y hacen muchísima falta en este tipo de foros de conversación bueno señores agremiados público en general están ustedes invitados a la labor altruista que realiza el doctor Miguel Morachimo Rodríguez a través de hiperderecho y las otras organizaciones que se unen ahora usted tiene la palabra usted puede participar usted puede concientizar puede concientizarse y puede saber un poquito más de tecnología muchísimas gracias y hasta la próxima amigos de CalTV ¡Gracias!